Cristo ya viene muy pronto Busca de él, no seas tonto Cuando Cristo venga me voy en un viaje, viajé Directo pa'l cielo compré mi pasaje Hace rato preparé mi equipaje Yo soy del verdadero linaje Cuando Cristo venga me voy en un viaje, viajé Directo pa'l cielo compré mi pasaje Hace rato preparé mi equipaje Yo soy del verdadero linaje En un viaje que me voy, 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 voy No me llamen que pa' atrás no voy, 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 voy Rumbos pa'l cielo, güey, que me voy, voy Tendré una mansión más grande que la de Playboy Ya yo estoy bien ready, Porsche quiere venir Busco unas maletien tres, como 20 tenis A ver, voy, ya decidí, haré un free con David Josué me grabará y Salomón me hará los beat Yo me voy y no de gira Entra la gloria al pecado, di salida Compré un pasaje y solo de ida El lugar que pise santo, quítate la vida Cuando Cristo venga me voy en un viaje, viajé Directo pa'l cielo compré mi pasaje Hace rato preparé mi equipaje Yo soy del verdadero linaje Cuando Cristo venga me voy en un viaje, viajé Directo pa'l cielo compré mi pasaje Hace rato preparé mi equipaje Yo soy del verdadero linaje Yo voy pa'l cielo, yo no me quiero quedar Por eso mi maleta ya la tengo preparada Esperando ese día cuando yo pueda gritar Que pregunten por el albelillo, responde a quitar Saludar a Pedro, conocer a Elías Caminar con Pablo y también con Isaías Séntame de frente con Cristo el Mesías Alaba con gozo y también con alegría sano Hagan una bulla y levanten la mano Digan aleluya los que son cristianos Los que están contentos porque coronamos Que lo sepa el mundo, que no nos quedamos ya Hace rato que me preparé Lo que el mundo me ofrece atrás yo lo dejé Se la pasa tirándome pa' que yo pesqué Pero me cansé Agarré el celu y lo bloqueé Nada va a impedir que yo me vaya En el cielo Jesús me tiene par de medallas Yo voy a ganar esta batalla No tengo miedo, como un pecado tengo mis agallas Me subí a la barca y no hay quien me baje Dile a la zafata que acomode mi equipaje Me siento como primera de Pedro 2.9 Parte del verdadero linaje Cuando Cristo venga me voy en un viaje, viajé Directo pa'l cielo compré mi pasaje Hace rato prepare mi equipaje Yo soy del verdadero linaje Cuando Cristo venga me voy en un viaje, viajé Directo pa'l cielo compré mi pasaje Hace rato prepare mi equipaje Yo soy del verdadero linaje 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 Yo soy del verdadero linaje